Esta campaña la empezamos el año pasado, si bien hace mucho tiempo que la queríamos poner en práctica, es muy difícil porque no hay recursos o no hay tiempo, entonces bueno, al final empezamos con fotos que publicamos en Instagram de diferentes personas conocidas por los medios, deportistas, periodistas, etc. con carteles que decía paremos el bullying, el hashtag ya no está solo, ya no está sola, un poco para ir sensibilizando, bueno, que sensibilizando ya lo vengo haciendo desde hace casi 12 años, y ya van dos proyectos de ley que se presentan y no hemos tenido respuesta. Entonces un poco el fin de esta campaña que derivó en un himno para que los centros de estudio tomen este himno y comiencen a problematizar y concientizar sobre el tema. De hecho, tengo entendido que el año pasado para fin de año algunas maestras tomaron este himno para cantarlo a fin de año y hacer un baile, una representación que me mandaron las filmaciones, o sea que empiezo un poco a tener la repercusión que queremos, ¿no? La idea de la campaña es que pasa a ser un tema de Estado la prevención del bullying, como es en la mayoría de los países del primer mundo, nosotros somos uno de los pocos países que no abordamos esta problemática, que no sensibilizamos y que tampoco tenemos una legislación que proteja a las víctimas y a su familia del terrible daño que causa. Sé que no quieres ir, ya son muchos días de pasarlo mal y de llorar, de ir a estudiar, de intentarlo y no poderte concentrar, sin saber qué van a hacerte cada día, sin saber qué es lo que irás a soportar. Todo puede cambiar, vos vas a poder, nuestras manos no te dejarán caer.